Cuántas historias que doy No movilizan nada Cuántas palabras que el ser querían Y me quitaban tantas mal Ay, cuánta gente con hambre Ay, qué gobierno tan ignorante Ay, cuántos cortes sin causas hay Cuántas causas olvidar Ay, cuántos hijos de puta Ay, está también la absoluta Quiero enredarte tu corazón Tu ilusión El pueblo sigue enfrentados Y a ellos nos siguen robando La justicia está de franco ¿Cuánto ven? ¡Cuánto ven! De cortantes te lo pido Nos están cogiendo vivo Y de qué monje en verdad Imposible de cuchar Ay, cuántos hijos de puta Ay, está también la absoluta Quiero enredarte tu corazón Tu ilusión Ay, cuántos hijos de puta Música de puta Ay, está también la absoluta Quiero enredarte tu corazón Tu ilusión Y vamos por esos días Vamos de nuestra Argentina Vamos de nuestra emisión Piense en la salvación Piense en la rook Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh